Con el anuncio de una persona fallecida por COVID-19, la cual ya había recibido su dos dosis de vacunación, pone en alerta al personal de la salud, quienes manifiestan que, aún inmunizados, profesionales de la medicina siguen perdiendo la vida. Las personas que han muerto de COVID después de la vacunación, ¿verdad? Sé que hay una persona, no sé el nombre, el personal de salud que yo conozco, solo en el Seguro Social tenemos cuatro personas muertas después de la vacunación. Ahora, hay una diferencia que sea de la vacuna de AstraZeneca y de la vacuna de Moderna. Yo tengo entendido que hubo la muerte de una persona después de las dos dosis de Moderna. De AstraZeneca sé que hemos tenido como tres o cuatro muertes, pero acuérdese que con la de AstraZeneca solo teníamos una dosis. Por su parte, el representante del personal sanitario a nivel nacional indica que la vacuna no lo es todo para estar 100% al salvo del mortal virus. Hay reportes de personal que ha sido inmunizado y que, a pesar de eso, pues ha perdido la vida producto de la COVID-19. Esto, pues, independientemente de las contradicciones que existan entre los datos que da la Secretaría de Salud y el Colegio Médico, que la primera sostiene que es uno y el segundo dice que dos, pero sí es algo que puede llamar la atención independientemente de esta controversia. Y cuatro que han sido fallecidos, según tenemos entendido, a medio de inmunizar, solo con la primera dosis, lo que, pues, implica, y nos manda un mensaje, de que a pesar de que los hondureños y hondureñas que son escasos, que aún tengan la vacuna, aún a pesar de eso no se deben de confiar. El representante de la Asociación de Funerarias indica que tienen datos internos que ratifican que personas aún ya vacunadas están muriendo. Tengo cuenta de personas que han sido inmunizadas, ¿verdad? Y aún con las dos dosis han perdido la vida, ¿verdad? No sabemos nosotros, no somos especialistas en esto, pero sí tenemos en cuenta eso, ¿verdad? Que aún vacunado a las personas, si no guardan las medidas de bioseguridad, podrían terminar en un hospital y posiblemente perder la vida. Vemos que mediante la inmunización, pues, se puede alcanzar a un mejor estatus de vida, pero si no se respeta los lineamientos, pues, cualquier persona que haya sido vacunado este riesgo constante de perder la vida, si no guarda las medidas de contención adecuadas. Cabe mencionar que seguir las medidas de bioseguridad es de vital importancia ante la existencia de la COVID-19. Para el Centro de Noticias de GoTV, informó Fernando Banegas.